¿Qué es la aristocracia? Hablar de aristocracia suena un poco raro, porque vivimos un mundo muy igualitario. Se está olvidando, pero sin embargo, como digo, es muy importante. ¿Por qué es importante? Bueno, este concepto. En principio porque el ecosistema humano implica o requiere la existencia de clases, desde el punto de vista de la emulación del superior, que es una cosa muy importante, y eso se está perdiendo. Hay como una pobreza en el desarrollo social. Quien sea de pueblo, en muchos pueblos sí se sabe quiénes son las familias conocidas, los que mitad, los que menos, y hay un punto como emulativo. Hay un chiste que describe muy bien lo que nos pasa, que a mí me hace mucha gracia. Dice, ahora mismo en España la clase trabajadora no tiene trabajo, la clase media no tiene medios y la clase alta no tiene clase. Esta idea de que nos estamos quedando, digamos de una manera muy plana, en una sociedad cada vez más igualitaria. Y alguien me podría decir, bueno, pues mejor. No es mejor porque una sociedad democrática funciona bien cuando hay una doble tensión. La tensión de que todos somos iguales y a la vez la tensión de que podemos ser unos mejores que otros. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención para defender esto, que es la guerra de las galaxias. La película y la serie. Estamos en el futuro. Las naves van a la velocidad de la luz. Hay rayos láser, pero las luchas importantes se hacen con espadas. Y hay unos Jedi que son unos auténticos caballeros medievales. Mandolarian es un templario. Pero un templario hasta extremos de que pertenece a una orden que ha sido abolida. O sea, es un templario. ¿Por qué? Porque en el mito de la gente está que te emocionas con las espadas y la pistola láser te parece una cobardía. Estamos casi como en el siglo XVI, que los caballeros decían que las armas de fuego eran armas de cobardes, porque no era cara a cara. Han pasado cinco siglos y todavía, en el subconsciente colectivo, sabemos que un Jedi es infinitamente superior a la estrella de la muerte. En realidad, ¿qué es la aristocracia? Como siempre, quien lo define muy bien es Aristóteles, que es el tío que da las mejores definiciones. Una definición facilísima. Virtud y riquezas antiguas. Pero para definiros rápidamente y con más, digamos, detalle, qué sería la nobleza de espíritu, me voy a ceñir a tres versos de Dante, la Divina Comedia, que han servido para que mucha gente vea ahí el espíritu de su propia nobleza. Primo Levi, que era un judío que estuvo en Auschwitz italiano, decía que se dio cuenta de que todo el montaje de Auschwitz era para animalizar y para degradar a los que estaban. Y que él empezó a recitarse continuamente estos tres versos y que sobrevivió gracias a estos tres versos. Los tres versos los dice Ulises en el infierno. Le dice a sus compañeros, considerad nuestra estirpe y nacimiento, para vivir cual bestia no se os hizo, sino para seguir virtud y conocimiento. Y ahí está todo lo que es la nobleza de espíritu. Un noble sin virtud. Lo que pasa es que no todas las virtudes son propias del aristócrata, el aristócrata o del noble. Natalia Kingsburg en su tratado de las pequeñas virtudes lo explica muy claramente. Dice enseñar a vuestros hijos las grandes virtudes, no las pequeñas. Enseñarles a ser magnánimos, no a ser ahorrativos. Enseñarles a ser valientes, no a ser prudentes. Enseñarles a ser ambiciosos, no a ser humildes. O sea, las virtudes grandes. Porque además está solapada en varias cosas para los que seáis católicos. Lo explica Boecio en Consolación de la Filosofía en el siglo VI. Dice no hay mayor dignidad posible que ser hijos de Dios. No hay mayor aristocracia posible que ser hijos del rey. Hay un momento en que si uno se lo cree, que yo me lo creo, es que yo soy hijo del rey. Pero es que luego se van solapando otras fuentes de aristocracia que ha habido a lo largo de la historia. En la Alta Edad Media, aristócrata era el que era capaz de defender su derecho. O sea, el aristócrata normando era porque el que cruzaba el campo le daba con la espada. Esta firmeza para defender vuestros derechos, para no ser blandengues, eso es una virtud fundamentalmente aristocrática. En la Baja Edad Media, que ahí entra Dante, que yo hablaría muchísimo de Dante, en la gentileza, la buena educación, enamorarse bien de una gran dama, ser fiel, las buenas maneras, en la ilustración, en la cultura. También hablaría de Johnson. Pero fijaos que una a otra tenemos todas las fuentes de aristocracia. Todos somos hijos de Dios, unos no lo sabemos y otros todavía están ahí. Todos defendemos nuestros derechos y a quien se pase le cascamos. Todos tenemos buenas maneras, gentileza, todos estamos estudiando y tenemos ilustración. Y luego la democracia, en realidad, nos ha hecho pueblo soberano. O sea, somos soberanos. Y aquí es lo que decía no yo, sino Chesterton, de que sois el duque de Norfolk. Chesterton decía, el escritor inglés, era muy demócrata, profundamente demócrata. Y dice, pero hay una cosa que no le perdono a la democracia, que es la siguiente. Que se ha pensado que la democracia consiste en que el duque de Norfolk sea igual a todo el mundo. Cuando la verdadera democracia es que todo el mundo fuese igual al duque de Norfolk. Por eso esa idea de que, por demócratas y por los otros motivos, pues tenemos que hacer honor a nuestra nobleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!